¡Pollo! ¡Pollo! ¡Cogerle eso! ¡Cogerle eso! ¡Cuidado! ¡Una, dos y tres! ¡Pollo! 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 El pollo con una pata ¡Pollo con una pata! ¡Pollo con una pata! ¡No me digas que puede ser tan suave! ¡Aquí está muy suave! ¡Aquí está muy suave! ¡Pollo! 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 ¡Vamos, go! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡A la una! ¡A la una! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Vamos a matar a la otra! ¡Viva Sandra Arco! ¡Pollo! ¡Y mi perro! ¡Viva la bonita coño! ¡Viva el pollo! ¡Viva el pollo! ¡Viva el pollo! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Viva el pollo! ¡Viva la cámara! ¡Tirala! ¡Tieye el pollo! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Eeeee! A best! ¡Esta muy corto! ¡Este llega mi palabra! Una... ... dos y... ¡E nuts! ¡Eee! ¡Eee! ¡Que mala Genia! ¡Eee! 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 Y salga todo el mundo callao Y ya ¡Vamonos! ¡Vamonos! ¡Que vaya a quedar el ticket! ¡Mira este! ¡Se esta a llenar de ellos! ¡Jajaja!